Primera ñapa. El registrador nacional Alexander Vega fija fecha para cuatro elecciones atípicas de alcaldes y consejos municipales. Serán el 29 de marzo y se realizarán en los municipios de Zutatausa, Cundinamarca, Achí, Bolívar, San Zenón, Magdalena y Armenia, Quindío. En Zutatausa se elegirá alcalde debido a que el mandatario elegido en octubre pasado, José Humberto Rodríguez, fue asesinado. En San Zenón, los habitantes hicieron azonada y destruyeron el material electoral en los últimos comicios. En Achí, Bolívar, también hubo perturbación del orden público en elecciones y hay que repetir las votaciones para Consejo Municipal. Y en Armenia, donde se impuso el voto en blanco en las comunas 2, 6, 9 y 10, se repetirá el proceso electoral de juntas administradoras locales. Para estas elecciones del domingo 29 de marzo, no hay que volver a inscribir las cédulas.